¿Qué información tienen en específico acerca de este centro de votación? Había un problema con una mesa y ya se activó la mesa, ya está el proceso corriendo con toda normalidad y bueno, cualquier denuncia que se tenga, cualquier problemática que se presente en los centros estamos dispuestos a escucharlo para tramitarlo ante el Consejo Nacional Electoral. Gracias. Bueno, esto es un poco lo que nos pudo comentar el diputado Luis Jonas Reyes, quien también participa en este centro electoral, ejerce su derecho al voto acá en el CPC de la Carusieña, bueno, ya bien lo dijo, hubo un problema con una mesa electoral, pero que bueno, ya se pudo solventar la situación. Gracias. 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 Gracias.